No me culpes porque yo sigo tus pasos porque voy tras de ti a todas partes porque miro tus ojos que iluminan el camino por donde sigo tus pasos No me culpes que pregunto tu vida me interesa lo tuyo sin enojos cuando miro tu boca me parece que es un clavel abierto a mis antojos yo pregunto por ti porque te quiero porque quiero vivir siempre a tu lado porque tienes para mi lo que yo quiero y porque vivo de ti enamorado yo tengo para ti todo lo bueno el amor verdadero sin mentiras también tengo un mundo de caricias para ti que eres la dueña de mi vida para ti que eres la dueña de mi vida yo pregunto por ti porque te quiero porque quiero vivir siempre a tu lado porque tienes para mi lo que yo quiero y porque vivo de ti enamorado yo tengo para ti todo lo bueno el amor verdadero sin mentiras también tengo un mundo de caricias para ti que eres la dueña de mi vida para ti que eres la dueña de mi vida y go abajo y se va todo lo bueno a la mesela de mi vida es un clavel abierto y se va así que eres la dueña de mi vida y se va así y a veces las Scoutos IB